Saludos intrépidos viajeros estelares. Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de XavikiOficial. Como ya sabéis, el alma de este canal es la exploración y la aventura en el universo de los videojuegos. Y hoy estamos a punto de desvelar la joya más preciada del cosmos de Starfield. Te presento la nave definitiva de New Game Plus. Pero antes de adentrarnos en esta emocionante odisea espacial, asegúrate de suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras emocionantes travesías. Ahora preparen sus motores y empecemos. Nuestra nave definitiva está equipada con la tecnología de vanguardia. Hemos equipado tres armas de Gauss MKE-9, cuatro supresores Fulminator 8000 y tres lanzamisiles Aldat 280C. Esta bestia está propulsada por seis motores AL 6330, protegida por un generador de escudos Bulwark era vanguardia y un motor gravitacional Apolo GV300. ¿Pero qué hay dentro de esta maravilla tecnológica? Sigamos explorando. Aquí podéis ver el interior completo de la nave y os daréis cuenta de que no todos los módulos son del mismo fabricante. Ya que unos tienen unas características que a mí personalmente me gustan más y otros menos. ¡Gracias! 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 Como por ejemplo el cuarto de armería, que a mí personalmente me gusta el de Nova Galactic porque trae dos maniquíes donde puedes colocar tu armadura o tu outfit. En ella también os muestro pues un poquito de luz que he ido consiguiendo. ¡Gracias! 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 Y aquí os dejo el despiece de la nave en cuatro partes. La parte inferior donde se encuentran los equipos de aterrizaje, el tanque de helio, el motor gravitacional y el reactor de la nave. ¡Gracias! 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 La parte media, diversos habitáculos. ¡Gracias! ¡Gracias! Otra parte que contiene la cabina y otros módulos habitacionales. Y la parte superior que contiene el grueso de los motores y las armas de esta nave. ¡Gracias! 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 Y aquí os dejo el ensamblaje completo de la nave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!